¿Qué es la Corte Suprema de la Nación? Es una situación difícil y que por tanto si nosotros abordáramos el puente de legalidad decretaríamos la confirmación del sobreseñimiento porque uno de los actos reclamados consistente en la medida de protección decretada a favor de la persona menor de edad ya transcurrió. Sin embargo, la jueza de distrito en el estado de Guanajuato con presidencia de Guanajuato hizo una serie de pronunciamientos que traen asuntos de una dimensión mayor. Que involucran ya personas físicas y a personas morales en cuanto a su situación jurídica. De tal manera que desde mi punto de vista en asuntos de tal magnitud y de tal trascendencia y de tal importancia que ocupa que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se haga cargo. Gracias. 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 Gracias.